Nudo de Franciscano. Hoy vamos a hacer uno de los nudos más polifacéticos que se puede encontrar. Es un nudo muy fácil, muy sencillo, pero tiene cientos de utilidades. Tanto utilidades prácticas para la marinería, para el camping, para la construcción, como utilidades didácticas para hacer pulseras, para hacer todo lo que se quiera. Es muy fácil de hacer. Haremos un seno y pasaremos el chicote por debajo. Una vez que hemos pasado el chicote por debajo, montando sobre sí mismo, esto es muy importante, daremos dos vueltas. Una y dos vueltas. Pasaremos el chicote por dentro del seno. Lo mantendremos y tiraremos del firme. Y este es el nudo de Franciscano básico. Este nudo se utiliza para todo. Se utiliza para amarrar anzuelos. Este nudo se puede poner en un punto de ficación, como puede ser. Y es súper resistente y está muy, 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 muy bien preparado para lo que se quiera. También se puede utilizar, normalmente, como nudo de punta, nudo de tope, de punta, que es su utilidad, es la que le dieron realidad a los franciscanos cuando lo crearon. Es un nudo que se puede utilizar porque tenemos una cuerda de mucho tamaño y necesitamos un agarre. Bueno, pues lo fabricamos con un nudo franciscano, no hay problema. Lo fabricamos con un nudo franciscano. Llegamos y a la altura que queremos de la cuerda, le fabricamos el nudo franciscano. Y ya lo tenemos hecho. Es un nudo súper, súper didáctico. Tiene unas cualidades que, o con nudo, se van a enfrentar a las cualidades de este. Es súper, súper, súper. Se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer simplemente con dos vueltas, que es el básico. O se puede hacer un nudo de muchísimas vueltas. Se puede hacer un nudo en el que simplemente lo que nos tenemos que plantear es que el chicote, el que va a envolver el nudo, sea más largo. Entonces, podemos hacer un nudo en vez de dos vueltas. En vez de dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, seis vueltas. Mientras más vueltas le damos, mejor. Mientras más grande el cabo, menos vueltas necesita. Eso es obvio. Pero, como podéis ver, le podemos además dar la distancia que queramos y la formación que queramos. Es un nudo muy, muy utilizado en todos los sectores. Pesca, construcción, marinero. Es uno de los nudos. Y además, bien visto, puede ser un nudo básico. Básico para el tema de... Para el tema de la construcción, para el tema de otros nudos, como puede ser el nudo del aborcado, que es una prolongación de éste. Espero que os guste, familia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.